El Salvador vivió una guerra civil en los años 80. En 2012 se cumplieron 20 años desde la firma de los acuerdos de paz. Desde 1992, El Salvador intenta reconstruirse, sin olvidar un pasado que sigue presente entre quienes vivieron el conflicto en primera fila. Este pacto entre el gobierno salvadoreño y las fuerzas insurgentes del FMLN fue un nuevo comienzo para los salvadoreños. Al venirse a los acuerdos de paz te sentiste que saqué aquel desahogo, que volvías donde tu familia, volvías a no estar con esa aprehensión de que te andaban buscando para matarte o que te ibas a topar con el enemigo. Cuando se dan los acuerdos de paz lo que buscamos fue el reencuentro de la familia. El reencuentro. Por ejemplo, yo en los acuerdos de paz tenía una familia que estaba allá en aquel refugio, aquí por Apopa, en San José Calle Real. Allí estaban mis hermanas, estaban mis sobrinas, estaban mis cuñados, bueno, y la gente de mi mismo lugar que allí estaba. Pablo es histórico. Pablo es un hombre que conoció a las FPL desde antes que surgiera, porque ellos tenían muchos vínculos con el partido del PC. Pablo fue organizando, Pablo era un organizador del trabajo netamente ya cuando surge la FPL, en los años de T. Y él fue el que empezó a decirme, mira, ¿por qué no te metes a la lucha? Esto es bien clandestino, me tocó pues bien fácilmente. Pablo Lobato es un excombatiente que formó parte del movimiento revolucionario desde los 19 años. Creció en el seno de una familia de escasos recursos en la zona rural de Tecoluca, departamento de San Vicente. No tuve oportunidad de estudiar. Es que realmente vivíamos en unas condiciones pérdimas de pobreza. Imagínense que no teníamos los servicios básicos. No vivíamos en una vivienda digna. Las casas que teníamos antes eran de paja, de zacate o de hoja de caña. Éramos colonos, totalmente estábamos bajo el yugo de los dueños de las propiedades. Totalmente yo me crié en una pobreza extrema. Para Pablo Lobato, la guerra fue una dura prueba de sobrevivencia, en la que cada día era expuesta su vida y la de sus compañeros, y que luchaban por sus ideales de justicia social. Yo realmente tengo una experiencia que una vez salimos de aquí en el mes de junio, y salimos bajo de un gran temporal y llegamos a Chalate bajo de un temporal. Cuando llegamos allá, yo cuando me quité las medias y las botas, las uñas de los dedos gordos quedaron pegadas en las medias, porque se me habían ablandado. Como no nos quitábamos las botas en las pasadas de los ríos y aguantar agua, las uñas se me zafaron así cabalito y me quedaron en pura carne. Corrimos peligros, también tuvimos problemas, varias veces tuvimos enfrentamientos con el enemigo. Yo caí herido por dos veces, dos veces caí herido. Gracias Pablo no tuvo esa mala suerte, pero en el caso mío sí tuve la mala suerte que fui herido en el 80. A mí me estalló como a metro y medio una granada que me lanzó la Guardia Nacional. Yo iba en arrastre en la cuneta de la calle, lo que me valió que la granada no me cayó en el cuerpo, sino las ondas expansivas me lanzaron a la cuneta de la calle, me lanzaron a la cuneta y desde ese momento yo quedé fuera de conocimiento. Pues fíjense que yo estaba en San Salvador, estaba en la colonia Matetec de San Salvador, y siempre seguí operando en los comandos urbanos cuando nos dijeron, bueno, los acuerdos de paz se dijeron. La noticia nos llegó, a mí por ejemplo, la noticia me llegó más o menos a las 11 de la noche. Yo tenía un radio de comunicación y que me comunicaba. Mira, se firmaron los acuerdos de paz. Entonces eso me sirvió de alegría porque imaginé yo que se volvía la vida normal, y ya no a la vida que habíamos mantenido, que era una vida sacrificada totalmente. A pesar de los años, don Pablo conserva la energía que le impulsó a tomar las armas y provocar los cambios en el país, solo que esta vez su esfuerzo está enfocado en ayudar a las comunidades a través de su labor social en la Alcaldía de Tecoluca, donde sigue luchando codo a codo con Manuel Majano, aportando su experiencia para que las comunidades de la zona tengan mejores condiciones de vida. Las condiciones, por ejemplo, son distintas. Como si usted va al bajo lempa. La gente, a pesar, ha superado mucho. Ya no es aquella gente de antes. Hay gente que no tenía su papela, hoy la tiene. No tenía su buena casa, hoy la tiene. No tenía su vehículo, hoy lo tiene. Igual hay que ha sabido pensar, porque dentro de los acuerdos de paz a mucha gente se le dio dinero. Algunos lo supieron aprovechar, otros no. Otros quedaron con casitas y las vendieron. Hoy siguen igual como estamos hoy. Pablo Lobato vive con su familia, satisfecho de haber sido parte de la historia de El Salvador. El asegura que la tranquilidad de su hogar y la alegría de sus nietos son el mejor legado que le dejaron los acuerdos de paz. Para este veterano de guerra, la firma de la paz es algo valioso que los salvadoreños deben de atesorar, pues costó la vida de miles de personas que murieron en un conflicto que duró más de 12 años. Gracias. 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 Gracias.